En este día, el día de la no violencia contra las mujeres, denunciamos que la violencia viene desde el Estado, el Estado que tendría que garantizar nuestros derechos es el primero en violentarnos. ¿Ustedes han comenzado a votar en el Congreso general de ahí? En este momento el Estado nos ha dado la espalda absolutamente, el Ministerio de Salud ha acatado el fallo del Tribunal Constitucional y en este momento miles de mujeres se encuentran expuestas en parazos que no desean porque no han podido acceder a la anticoncepción oral de emergencia. ¿Ustedes creen que esta marcha va a tener impacto en la sociedad? Sí va a crear impacto, porque habíamos muchísimas organizaciones aquí presentes insistiendo que el Tribunal tiene que regalar a favor de las mujeres. Les mordí la memoria para que no se olvidaran de mí, de lo que me hacían, de lo que nos hacían, mientras sus carcajadas venían una y otra dentro de mi cuerpo. Y mis lágrimas lloraban en mi rostro. En ese preciso instante recordé mi niñez. ¿Qué es lo que yo representan ustedes con este acto? El abuso sexual en el conflicto armado. Porque creemos que es necesario que ya no se pinte color de rosa las cosas, sino que se digan las cosas tal y como son. ¿Ustedes pertenecen a qué situación? Algunas somos de la Escuela de Arte Dramático, otras son de escénicas de la Católica y otras de la AAA. ¡Avente la guerra! ¡Acuárdelo y gancho! ¡Decente! 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 ¿Qué fue lo que le pasó allá aquí? Los médicos no quisieron aplicar sabiendo que tenía que ser intervenida, ¿no? En casos de malformaciones es intervenida. Sin embargo, los médicos no hicieron nada por eso. ¿Y ustedes lo que están pidiendo ahorita? O sea, estamos haciendo un juicio, ¿no es cierto? Donde queremos que las responsabilidades sean, o sea, que se nos haga justicia. ¡Decente caminar! ¡Mujeres feministas por América Latina! ¡Mujeres feministas por aquí joven en karaises! ¡Mujeres donde están pidiendo más libertades programas, de 했는데,несen estas Lorenzo 40 al asistение! ¡Suscríbete al canal!